Música Mira aquí, arriba Música 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 el muñeco está quemando el muñeco es un muñeco ... te tiro No me van a llevar las cabezas, a mí ya lo vengo. ¿Qué pasa, hijo? Las cabezas se van para allá y se van a lograr. ¿Vamos a ir para allá? ¿Vamos para allá, para aquel lado? Todavía no llega el llamarada. Todavía no lleva el llamarada. ¿No va a pagar? ¿Ahora no va a pagar el? ¿Ahora no va a pagar el? ¿Vamos a pagar el? ¿Vamos a tener que hacer gasolina? ¿Y está seco? Está muy hueca, está muy hueca. ¿Está ahí la mano a la chiquita? ¡Acaressa aquí de tus manos! ¡Esos arros, hombre! ¡Véjalo! ¡Viva! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Viva! ¡Da la FAGA, abuelo! ¡Viva! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, ahora! 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 ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.